Voy a ver el récord Vamos a ver el récord ¡No voy a ver el récord! Vaya el récord Vaya el récord Vaya el récord Vaya el récord ¡Merciél! ¡No lo voy a ver! venga, venga, venga... Venga, venga... De acuerdo, abroja el tiempo. Llega, bailando, el tiempo, el tiempo siendo... Llega y share. ¡Cainando, ser! Llega y share. Llega y share. Te daño... Te daño, gasta. Daaaaaa... Te daño. PASAMOS, PISATEMOS!! PASAMOS LLIFE. , CLICKERA QUERAQUI! La Dassamara, no sé ni siquiera. Y ya está, lo demás, no sé. la que lo sé es, yo no sé, si está. la ayuda.. ¡Gracias!